Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Amogas Este juego está siendo muy popular y seguramente lo conoceréis Y ya he jugado unas cuantas partidas, así que ya me sé más o menos un poco lo que es el juego Y bueno, os cuento más o menos un poco Vamos a jugar con el primer mapa, que estos son los tres mapas que hay Este es el primer episodio, entonces vamos a jugar con el normal Nos unimos a uno Pues por ejemplo, te puedes editarlo y todo lo que quieras Entonces hay unos cuantos impostores y los demás son una triunpolante Por ejemplo, madre mía, en esta me ha tocado impostor, me ha tocado salir impostor Y soy el único impostor que hay, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer si eres un impostor? Pues puedes matar a las personas o colarte en las trampillas o incluso sabotear Por ejemplo, vamos a sabotear la electricidad No hay, no hay electricidad Vale, ahora pues por ejemplo, no se ve tanto la luz Y les cuesta un poco más Pues por ejemplo esto Que, ¿veis? Así es como funciona el juego Vamos a meternos aquí Y vamos a salir aquí Vale, vale Han visto Han visto Un muerto ¿Vale? ¿Quién lo he matado yo, no? Vamos a poner un interrogante como que no lo sabemos, ¿vale? Y bueno, pues ahora están intentando adivinar ¿Quién es, no? Pero como no lo saben, pues Claro, están así un poco como pensativos Bueno, hago un pequeño corte Vale, chicos Eh, aún no O sea Aún no sabemos quién es, ¿vale? O sea que Vamos a seguir un poquito Matando, ¿vale? Vamos a guiar este como que Así un poco Vale, creo que saben quién es, ¿vale? Chicos Con algún pequeño Corte Vale, chicos Aún no saben Quién es Así que Hay que Hay que Hay que Matar a Soy Vegana ¿Vale? Para que no O a Ya sabéis quién, ¿no? Ya sabéis a quién Tenemos que matar Bueno El primero que nos lo encontremos Lo matamos Vale Vale, chicos Chichi, hemos ganado Muy bien Si queréis más vídeos de De Amogas No olvides suscribiros Y darle a like Porque si queréis otro episodio Este vídeo tiene que llegar a Cinco likes ¿Vale? Solo cinco Sí Y pues nada Ya sabéis que el siguiente capítulo Va a ser en En este mapa ¿Vale? En este, ¿vale? Que luego en el siguiente Os explicaré Cuáles, ¿vale? Mañana nuevo episodio Y el sábado Otro episodio Con el otro mapa ¿Vale? Y nada, chicos Espero que os haya gustado Y yo me despido Chao Chao Chao